Cuando las fuerzas leales al rey Juan minaron el castillo de Rochester, acabaron con los rebeldes de su interior. Se rindieron en cuestión de días. Pero los varones rebeldes no habían terminado. Su aliado, el príncipe Luis de Francia, había enviado un ejército invasor para ayudarles a derrocar al rey Juan. Más tarde, a finales de 1216, el rey enfermó de disentería y murió. Su hijo, con solo nueve años, fue coronado como el rey Enrique III. La protección de la corona recayó sobre el regente del joven rey, el legendario caballero de 70 años, Guillermo el Mariscal. Se enfrentó a un reto casi imposible. Inglaterra se desmoronaba. Los rebeldes conquistaron pueblo tras pueblo. Guillermo el Mariscal esperó su momento y se preparó para derrotar a los rebeldes. Entonces, en mayo de 1217, tuvo la oportunidad que había estado esperando. Descubrió que los rebeldes planeaban asediar simultáneamente el castillo de Dover y el castillo de Lincoln. Con las fuerzas rebeldes divididas y debilitadas, Guillermo el Mariscal dirigió su ejército a Lincoln. Por un lado, el castillo de la ciudad seguía controlado por los realistas, liderados por su formidable condestable, Nicola de la Haya. Pero las calles de la ciudad se encontraban bajo control rebelde. El 20 de mayo de 1217, las fuerzas realistas de apoyo de Guillermo el Mariscal llegaron a recuperar la ciudad de los rebeldes. El futuro de Inglaterra dependía del éxito de esta misión. Las tropas leales al rey contaban con el castillo de Lincoln, mientras que los rebeldes controlaban la ciudad. Los realistas defenderían el castillo hasta que llegasen refuerzos bajo el mando de Guillermo el Mariscal, caballero del rey. ¡Vol caminados! ¡Aquí al encargo! ¡No! 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 ¡Yahweh Shetan! ¡No! ¡No! ¡V し! ¡Vamos a pasar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Já! ¡Las som de el corbets! ¡Esto es el virus! ¡Avoid ya! ¡Já! ¡De vez! ¡Qué peor de ella! ¡Tres a glid! ¡Ah, no hay nada! ¡No, no hay nada! ¡Harkin a Thala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Finalmente, el caballero del rey, Guillermo el Mariscal, llegó con sus fuerzas. Aunque quedaba una dura batalla, ahora había esperanza para el ejército del rey. Para liberar la ciudad que rodeaba al castillo, Guillermo el Mariscal ordenó a las tropas del rey destruir las construcciones militares que pertenecían a los rebeldes. Las fuerzas de Guillermo el Mariscal fueron bienvenidas en Stowe, un pueblo cercano leal al rey. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Nos guarda! ¡Suscríbete! 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 Los hombres del rey arrasaron las fortificaciones rebeldes y redujeron la presencia militar del enemigo. El castillo tenía que hacer frente a un nuevo ataque de los rebeldes franceses. Para acabar con el sitio francés, los hombres del rey tendrían que acabar con las fortalezas enemigas de las afueras de Lincoln. El ejército del rey casi había recuperado el control de la ciudad. El ejército del rey destrozó la última construcción militar de los rebeldes franceses, pero el asalto no cesó. La primera construcción de los rebeldes franceses, el enemigo de los rebeldes franceses, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Spado el man! ¡Let us be that you are ricos, man! ¡What shall each do? Ancelini, building thing. War off, sir. War off, sir. Seed to Hestas. Hestas? God swinker. In your happy bounty building or not. What shall eat? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sendeme Community Migros! ¡Nicam Harkaning! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Las tropas del rey descubrieron un campamento de asedio de las fuerzas francesas cerca de Lincoln. ¡Suscríbete! 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 El ejército del rey acabó con la fortaleza francesa, debilitando así el asedio enemigo. ¡Suscríbete! ¡Fourth web! ¡They hiding at the back! ¡Fourth web! ¡They hiding at the back! «¡Suscríbete! ¡Your company will be one morehin' drag,' ¡Gracias! 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 ¡Je me tienes que superar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guillermo el Mariscal y Nicola de la Haya habían salvado la ciudad y con ella, el reino. El éxito de Guillermo el Mariscal al recuperar Lincoln fue una victoria abrumadora para los realistas. Los varones rebeldes fueron derrotados y sus aliados franceses fueron expulsados de Inglaterra. ¡Borda!